Gracias, Gabriela. Yo creo que esta presentación del proyecto, para quien no hubiera participado antes en nuestros trabajos, dio la posibilidad de comprender los objetivos del proyecto mismo. Ahora estamos empezando, esta es la primera conferencia pública del proyecto y es nuestro placer y deber presentarlo intentando, procurando que las personas ajenas al proyecto entiendan cuáles son los objetivos. ¿Cuál es la meta de este grupo de trabajo comprometido en temas tan importantes y dolorosos? También que se dan en ámbitos turísticos, que tienen una cara muy negativa, que normalmente no se imagina pensando en las vacaciones, en el turismo, en el entretenimiento. Esperemos que esto ahora pueda seguir con una autopresentación de todos los socios del proyecto. La lógica que ha aglutinado este grupo de muy buena voluntad es tener dentro del proyecto tanto la representación de las empresas en el sector del turismo como de las representaciones sindicales. O sea, una lógica que representara lo más posible toda la cadena de los servicios turísticos. Todos están implicados en la realización de unas vacaciones y por eso todos tienen que estar representados en el proyecto. Parcialmente lo conseguimos y estamos muy contentos y digamos que esperamos también conseguir involucrar a otros socios, a otros tenedores de apuestas. Esperamos poderlos involucrar en el transcurso del tiempo. Gracias.